El presidente de Cucaicor, el doctor Héctor Álvarez, destacó la solidaridad de los correntinos en este tema y realizó una charla informativa sobre donación de órganos y médula ósea. La misma fue organizada por el Hospital Samuel W. Robinson de nuestra ciudad. Hoy estoy dando una conferencia para la comunidad en la ciudad de Montecaseros justamente conmemorando en el mes de la donación el Día Nacional del Donante que son todos los 30 de mayo del año 97 que se estableció ese día y bueno, en el mes de la donación, que le llamamos el mes de mayo, tratamos de generar un poco más de conciencia de lo que es la procuración de órganos de tejido y de células con fines de trasplante. Bueno, hemos visto en muchas oportunidades a través de redes sociales, de televisión, que se habla del tema. Ahora la pregunta es, ¿la gente, la población, toma conciencia de esto? Y mirá, la sociedad nos ha demostrado con la ley justina que a nosotros, los profesionales, que una ley te imponga algo, era dudoso si la sociedad lo iba a aceptar y la sociedad lo aceptó muy bien. La sociedad cuando se trata de solidaridad, de ayuda al prójimo, la verdad que se compromete y nos demostró todos los días con los operativos, con la cantidad de donantes que tiene corriente, nos demuestra día a día que la sociedad es donante y que cada vez, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, cada vez se habla más del tema y conoce más del tema. Y también cada vez hay más ciudadanos de acá propio, de Montecasero, de Curuzú, que se han trasplantado o que están en lista de espera y cada vez se va conociendo más la temática. Y bueno, el INCUCAI, que es el ente nacional que tiene un respaldo y un reconocimiento a nivel mundial por cómo está organizado, con lo que es la distribución en lista de espera, la información que presta y eso le da también a la sociedad confianza en el sistema. Esta charla en particular hoy va a contar con la presencia de personas trasplantadas, tengo entendido que van a contar su experiencia, su vivencia, ¿puede ser? Sí, la idea es, trato en todas las ciudades que voy a dar una charla de que participen, porque así la sociedad conoce, que uno de su propio conocido, un vecino o aquel que, che, el moncho, el moncho es el moncho que siempre anda, se trasplantó y eso a la gente le llega más. Entonces, trato que en cada ciudad participe. Y bueno, hoy creo que viene también Marcelo, que es un casereño que fue trasplantado y que va, compite en la asociación, en la DETRA, que es la Asociación Nacional de Pacientes Trasplantados, compite en la Argentina, en el mundo, representando a Corrientes. Ahora son los fieles testimonios lo que en definitiva a la gente les llega más, ¿no? Exactamente, ¿no? A veces uno habla con... habla, habla, les llega, pero cuando ve que un conocido, alguna persona recibió o sufrió y tuvo que esperar y tuvo la dicha o que está esperando, ¿no? Hay mucha gente y ahora voy a preguntar si alguno conoce a algún paciente en lista de espera o trasplantado, que muchas veces así he conocido gente que después fueron trasplantados y hoy tenemos una relación de amistad, de luchar por esta temática, que es muy importante, ¿no? Todos tenemos más posibilidad de recibir un órgano, un tejido, una célula, que poder donarlo, ¿no? Se va a aprovechar esta jornada también para hablar, no solamente de donación de órganos, sino también donación de sangre, bueno, de médula ósea, de todo, digamos. Tejido y células progenitoras hematopoyéticas. Es el mes del donante de órganos y tejidos, pero vamos a hablar también de células progenitoras porque son parte de todo, hablamos de la donación en general. Cuando uno dona, dona algo sin esperar nada a cambio. Y bueno, es así la donación de todo lo que es uno en relación al órgano, los tejidos y a las células. ¿Y a nivel nacional cómo se está trabajando? Y la verdad que estamos bien, volvimos a recuperar el ritmo de donantes que teníamos años previos. El año pasado fuimos a la provincia con mayor tasa de donación, este año estamos entre las cinco primeras. Y la idea es seguir trabajando, detectando los potenciales donantes. Cuando se denuncian, tratar de hacer el proceso de donación. Hoy somos todos donantes, salvo que no expresemos la oposición en los canales habilitados, y es lo que voy a dar en la charla. Y la sociedad comprende, ¿no? Cuando uno va a plantear el tema de que, mire, él puede dar vida en otra persona, o mejorar la calidad de vida de otra persona, la familia entiende, y bueno, hoy se hace su comunicación, ya no se hace más entrevista o solicitud que hacíamos antes, mayor de 18 años. Menor de 18 años, sí sigue siguiendo la familia. La charla está dirigida al público en general, entonces, y que sean después ellos los que replican, ¿no? Exactamente. Replicadores de esta temática, y que nos permita cada vez más la sociedad y la comunidad científica conozcan de la temática, porque hay mucha comunidad científica que todavía desconoce todos los pormenores de lo que es el proceso de donación, el tiempo que llevan, lo que se hace, lo que se pide, y bueno, es un momento también de dar un poco de enseñanza de algo que lo hacemos cotidianamente, ¿no? Habló de porcentajes hoy, ¿cuál es el porcentaje de donantes en corriente? Porcentaje de donantes en corriente, y bueno, mira, el año pasado tuvimos 30 donantes por millón de población. Eso sería, tuvimos 34 donantes, pero por ser un millón 100, veremos lo que nos da el censo ahora, pero por ser un millón 100 tuvimos 30 donantes por millón. Sobre porcentaje, uno no, varía mucho, ¿no? Sí estamos trabajando que no solamente el hospital de escuela, sea el hospital de excelencia procurador en la provincia, sino que se haga en otros hospitales más. Hoy el hospital ya no tiene un programa de detección de tejido, principalmente la córnea, y bueno, ya lleva 9 donantes en el año, la escuela tiene algo de 15 donantes, Santo Tomé comenzó también, Paso a los Libres también comenzó, y a futuro esperemos que otras ciudades como Goya, Curuzú, Monte Casero, se vayan incluyendo dentro de este programa y que se sigan procurando córneas, que la lista todavía es bastante abultada. Iberá Comunicaciones te ofrece rastreo satelital, localiza tu auto desde tu móvil, control de velocidad, alarmas para todo tipo de vehículos, automatización de hogar a través de sistema de alarmas, alarma perimetral para zona rural con 5 años de garantía, en cámaras, sistema con diseños a medida y sin cargo, grabación y monitoreo por dispositivos móviles, comunicaciones, monocanales, enlaces, soluciones en enlaces digitales, equipos VHF fijos y portátiles a través de Handy, Iberá Comunicaciones.